Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque el día de hoy ya cometí un error, es que utilicé, ay dios, utilicé esto, la distorsión temporal, no sé por qué, qué error, un error de tecla, estamos en la cima de Rack Jan, no sé si lo recordarán, que con el que, uff, matamos una cantidad de estos Herak, y cuando estuvimos con él vimos esta lanza, así que vamos a ver qué es esto, aterrizaje forzoso, esta es una de las lanzas que los infelios usaron para arribar a los derrodáctilos, Tiene una larga cadena fijada en la base, si tienes buena puntería, ¿podrías derribar a un geneta infiel de terrodáctilo para enfrentarlo? Así que tengo esa posibilidad, vean, hay alguien por allí volando, bien lo vi, es él, es él, es él, es él porque todos los demás están peleando. Así, muy buen lanzamiento, eh, pero, te voy a quitar esto, si sabías, porque ahora va a ser mío, ah no, ya no, lo maté, clama de colmillos, Hridic, o algo así, es que es raro el nombre, eh, iba a iniciar este video con Kiro, pero me recordé, o me encontré más bien, que era una misión suelta, entonces, y, bueno, importante, les dije, bueno, más bien esta, hagamos esto bien, porque creo que no vamos a terminar con Kiro igualmente, pero, pues, esta es como mejor forma, ¿no? ¿Qué es eso? No, tengo miedo. Ah, él es el que lanza eso, aunque esas tenemos, eh. Al menos muero con los pies sobre la tierra. Y ahora entrego, ah, entrego con Rakian, me parece perfecto. Rakian asiente en señal de aprobación, una, clama de colmillos, menos del que preocuparnos. Uy, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿No me sirve? De mano izquierda, así que tocaría conseguir algo de mano derecha. Dejémoslo ahí. Ahí queda. Y eso nos da reputación con el Voldunai, y se me ha olvidado todo esto. A ver, tenemos que bajar, ¿dónde es que está el Vulpera este? Es por aquí, de hecho, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar, eh, esta es la que aliviana, y caigamos. Aunque creo que era más abajo. Sí, era más abajo. Ah, no, esto no sirve mientras vuelo. Pero bueno, para curarlo, aunque sea. No, 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 corre, corre, corre. Eso, cae, cae. Es por aquí, estoy cerca. Un poco más a la derecha, pero estoy cerca. Listo, ya casi llegamos. Condicemos misiones con Boric, y con la Vulpera, que no recuerdo el nombre en este momento, que nos mandó a rescatar a unos pequeñines. También estamos cerca a Kiro. ¿Verdad? Y dejamos eso para después. Esta parte estuvo muy confundida, o sea, no sabía. ¿Será que lo hago? ¿Será que lo hago? A la final se la dice, pero pues, eso no mostré. ¿Has venido a comerciar? Así que esta es la continuación directa de... También, si no estoy mal, en el episodio 10. Episodio, o sea, como llamas episodio, es... Exactamente. Todo lo que necesitamos. Hace ir al pináculo. Habla sin reservas. Incendia el barranco. No confundas mi cautela con dudas, Mayita. Defenderé a los Vulperas hasta mi último aliento. Solo que preferiría no exhalarlo hoy. Mientras Nisha avanza a paso firme hacia el frente de batalla, yo permanezco detrás para garantizar su éxito. Si quieres ayudar, ven a verme cerca de las jaulas donde tenemos prisioneras a las bestias de los infieles. Ah, y llévate una antorcha. Pasarás por el mercado donde comercian esclavos. Nos facilitarás bastante la tarea a todos si en el camino provocas algunos incendios en ubicaciones estratégicas. Vamos a donde nos lleven las arenas. Sabotearé sus cañones en el nivel superior mientras incendias el barranco. Te veré en sus jaulas de bestias cuando termines. Bueno. Nisha era. Nisha era la Vulpera con la que estamos en la misión de por aquí. ¿No se recuerdan? La de las armas creo que eran unos. Otros eran como que liberar a estos Vulperas. No. Liberarlos y armarlos. Ya lo recuerdo. Y eliminar a otros, ¿será? Es que no recuerdo bien, pero algo así era el tema. Voy a aprovechar de que todo será que están siguiendo a alguien por allí. No sé quién era. He visto cosas que te estremecerían hasta el caparazón. Y volvamos antes de que vuelvan. Rápido, rápido, rápido. Qué suerte. Vean, vamos a hacer esto. El objetivo aún no está listo. Un poco más. 15 segundos. Ahí está. Y súbete la montura, súbete la montura, súbete la montura. No, me atacan. Estos malditos. Ah, pero no son tan poderosos. Eso es lo bueno. Así que no me hacen perder tanto tiempo. No, miento. Hay unos que no son tan poderosos, pero otros sí. Qué interesante, pero bueno. Por lo menos no me falta uno. Este es el mercado de esclavos occidental, central. Pues es central, ¿no? Y nos falta el oriental, claramente. Hay que evitar a todos esos. Uy, esto se quedó más super. Necesito matarlos. Tú, muere, por favor. Muere, muere, muere. Dime que vas a morir. Vamos, tortoleanos. Ayúdenme. Necesito esa ayuda. Un pergamino, no sé. Algo. Póngame algo. Lo estoy liberando. Estas arenas se esparcirán. Este no es el final. Así que vemos. No me dejó este. Maldito. ¿Qué es lo que desea unos? Les contaré esta historia a todos en Sundazar. Bien. Ahí está todo quemado. Por aquí hay una misión. Vamos a aceptarla claramente. Pero antes eliminemos a este de aquí. Esa misión no me apareció en el mapa. Y eso es para tenerlo en cuenta. Ah, bueno. Hay que decir que esas misiones las hago con unos AUNS que creo que están en la descripción. El link. Para ver cuáles son los que uso. Nota hecha trizas. La nota es breve y está escrita a mano con sangre. Me capturó un poco después de mi exilio. Está demasiado débil para ser esclavo y tan delgajo como que no servía para el alimento para las bestias. Estuvieron por matarme. Pero uno de ellos llamado... ¿Cómo? Esperen. Ah, es que alguien murió aquí adentro. Yo pensé que el que estaba hablando ya estaría aquí y de pronto no se vea un traicionero. Estuvieron por matarme, pero uno de ellos, llamado Sarkar, intervino. Dijo que sería más divertido verme morir de hambre entre los prisioneros. Ya veo. No he llevado una vida honorable. No merezco nada. Pero debo hacerte un pedido a cualquier colega a San Narin que lea esto. Entierra una espada en el estómago de Sarkar. Y retuércela hasta que la serpiente esté muerta. Vaya odio. Vaya odio. Eh, pero yo no puedo entrar ahí. Es de ese en la parte superior. Quiero, dame un segundo. Que creo que es por aquí. Uy, uy, uy. Fosas de alimentación. Yo por aquí no he venido. Uy, 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 uy. Ya lo vi. Eh, pero antes, tú tienes que morir. No me ataquen, por favor. Necesito hacer cosas muy específicas. Y muy rápido. Ya no me importa otro que me ataque. ¿Otro exiliado para degollar? Hoy es un buen día. Uy, esto es súper cruel lo que estoy viendo al fondo. Y ahorita demuestro que fue lo que pasó. ¿Eres inservible como los demás? Inservible como los demás. Ok. Me quedo entendido. Esto es lo que estaba mirando. Qué maldito desgraciado. Mire. Pobre como lo mató. O sea, ahí están listos para morir o están muertos de hambre. Están muertos de hambre, ¿no? Creo que sí están muertos. Uy, esto será que hay unos que son súper crueles, ¿no? O sea, raza es súper cruel. Yo voy a generalizar porque buenos no son todos. Son un grupo. Los que son liderados por Boric y ya. No hay más buenos. Bueno, de momento, ¿no? ¿Qué has traído? ¿Y la otra misión de entrega? Las arenas devuran a los derrochadores. Habla sin reservas. Los fuegos expanden muy rápido. Pongámonos en marcha mientras los infieles están distraídos. Los infieles tienen bestias salvajes enjauladas en las arcanías. En mi opinión, es una buena oportunidad. No sé si sea misión también la daba de pronto Kiro, la que acaba de hacer un momento. Pero de pronto, ¿no? Eh, no. No, simplemente no. Libera a las bestias. Los infieles son acaparadores arrogantes que torturan gente y bestias a las que no se les puede domar por completo. Lo hacen simplemente para alimentar su deseo infinito de hacer la guerra. He visto a sus esclavistas arrastrar trolls de sangre y otros monstruos oscuros desde los pantanos de Nazmir. Mientras investigaba las fostas de alimentación, oí ruidos terribles que salían de una cueva cercana. No tengo idea de qué tipo de monstruos ocultan allí, pero encuentro la forma de liberarlos para que se cobren venganza de los infieles. Matanza indomable. Los infieles dependen de sus croluscos para todo. Son monturas, compañeros de batalla, bestias de carga e incluso se convierten en alimento que potencia al Imperio Serac. Si podemos alterar a los croluscos, alteraremos al Imperio completo. Hasta la mejor caravana se detiene si tiene una rueda rota, ¿no es cierto? Encárgate de tantos domadores de croluscos como puedas. El impacto será mucho más intenso si solo matamos a los croluscos. Las lunas tienen todo lo que necesitamos. Bueno, la misión es por aquí, ¿no? Les vamos a empezar a matar. Uy, no, se me activó casi. Qué tristeza, la verdad. Necesito que se me active más. La pirata explosión. Ya que yo dependo muchísimo de ellas. Si no se han dado cuenta, es mi forma de juego. Bueno, ahora sí. Ya que nos libramos de ese. Vamos a matar a este gozo de aquí. Ahora subámonos. Ah, vean. Qué bueno. O sea, lo controlo, lo hago como chocar contra algo. O eso parece ser. O no sé si fue que me salió mal también. Pero no, sí me toca deshacerme esos. No tanto estos. Bueno, voy a hacer eso mientras avanzo para la cueva. Y la cueva queda como por aquí. Entonces voy a evitar ese de allí. Voy a matar. Bueno, sí me toca matar a este. Voy a matar a este de aquí. Para que me deje pasar. E ir por los que están allí. Vamos, déjame. Uy, eso tiene una flecha súper fuerte. Ahora sí. Malditos. Quémense. Ahí hay uno. Me subo. Me subo. Como un poco. Corre. Se choca. Ah, ya puedo con todos. Entonces, ¿qué pasa si hago esto? Ah, solo choco. No cuenta. Ya entiendo. Voy a entender un poco. Vamos, vamos. No, pero igualmente me toca matarlos. Entonces. No sé. Yo creo que los corluscos. Pues no sirve para hacer la misión. O sea, si hacemos eso es como. No importa. Pero ese es el objetivo. El objetivo es ese. El objetivo, o sea. De lo que me contó. Ya que. Sin ellos. No hacen nada. Listo. Por aquí está la cueva. Mírenla. Les he dado cuenta que yo nunca intento curarme. O bueno, pocas veces. Es más que todo porque estoy dependiendo mucho con mis poderes. Es un error que estoy cometiendo mucho. Entonces. Creo que debo dejarla hacer eso. Más bien debo crear comida. Comerla tranquilamente. Todo ese tipo de cosas. Pero bueno. Pero todavía. Hoy no. En serio. Uy. Así me gusta que se active. A serio. Actívarse. Vean quién anda aquí. Este es el que vamos a eliminar. Uy. Casi me lo pega. Jaja. No pudiste. Ah. No se puede hacer control. Buen dato. Está fuerte. Los crustágeos no deben ser liberados. Ahora sí. Vayan. Tomen venganza. Jaja. Son libres. Estos no son de aquí. Estos son de Nazmir. Eso es lo que me decían. No. No. Ya. Y. Con que ese tipo de cosas me va a encontrar en Nazmir. Vean. Estos se pueden eliminar los datos. Pero tienen mucha rabia. ¿No? ¿Tú harías eso? Respóndemelo. ¿Has venido a comerciar? Libera a las bestias. Los crustágeos son criaturas violentas y asquerosas. Otra razón más para no pisar Nazmir. Pero. ¿Cómo así? Yo pienso pisar Nazmir. La otra. Matanza indomable. Los infieles tendrán que la merce es salida durante mucho tiempo. Bien hecho. Y la última misión. Viaje gratis. Si algo aprendí durante mi estancia en Boldun. Es que no es conveniente. ¿Cómo así? ¿Se va a ir de aquí? ¿Me vas a abandonar amigo mío? Bueno. Digamos. Si algo aprendí durante mi estancia en Boldun. Es que no es conveniente quedarse en un mismo sitio durante mucho tiempo. Y sobre todo. Cuando los infieles están cerca. Ya hemos infigido suficiente daño en esta zona. Vamos a moverlos antes de que nos atrapen. Conseguí una montura para llevarnos rápidamente hasta Sagrada. Bueno. Eso es donde. En sí. Deberíamos haber iniciado el video. Pero creo que lo vamos a terminar por soldar. Casi. Casi. General Boldun. Conseguí una montura para llevarnos rápidamente. La montaña se grabó por Rick. Donde están Mirá y los demás. No te preocupes. Este infiel. Ya no la necesitará. Las arenas. Sube al Kroluzco. Y larguémonos de aquí. Antes de que los infieles envíen refuerzos. ¿Y dónde está el Kroluzco? Hasta abajo. Tan tan tan. Ahora nos sirve a nosotros. Bueno. Ese también corre, ¿no? Pero la diferencia es que no se pone así todo loco, ¿no? ¿O sí? Ah, no existe. Este sí. Eso es para pelear. ¡Ah! ¡Chachán! Entonces vamos por aquí. Que es una de las zonas como... Que no he ido. Yo quiero una montura de estas. Ah, está bueno esto. ¿Y puedo matar a esos? ¿Será que fue? Es que no puedo manejarlo bien. A ver. ¿Así? ¡Así se puede! Sigamos, 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 sigamos. Los vamos a matar. Los vamos a matar. ¡Manyita, no te mueras. ¡Manyita, no te mueras! ¡Manyita, yo sé que tú puedes! ¡Manyita, no te mueres! Sobreviví. Ahora, vamos a ver si puedo espojar. ¡Ay, no puedo espojar! Bueno, pues, ni modo. Ah, ya conseguí un poco, no sé, de experiencia y desperdicié una cosa. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Si me dan algo importante, ya saben, espera el correo. Llegamos al Sagredor Rick. Eso fue... muy divertido. Quiero, me alegra volver a verte. ¿Tuviste temor? ¿Cómo conseguiste un crolusco? ¿Qué nombre le pusiste? ¿Puedo ponerle un nombre? No muerde, ¿cierto? Luego te contaré las historias, mira. Primero, pongamos a nuestra gente a salvo. Ah, qué bueno. ¿Qué has traído? Haré que algunas pulperas estabilicen al crolusco que está afuera por si volvemos a hacer... ¿Cómo así? ¡No! Vamos a donde nos lleven las arenas. Por si volvemos a salir, yo no quiero hacer más misiones de este tipo. ¡Dios! Eh, ya estoy cansado, de verdad es lo será. O sea, hasta hoy ya, suficiente. Yo puedo ayudar. Nota hecha tristes. He oído que todas pulperas susurran en nombre de Tadkar con temor. Gracias por librarlo de él. Volverás, ¿cierto? Creo que son todos. Muy bien. Sabía que podía contar contigo. Ten cuidado, mira. A nuestras carretas no siempre les va bien en los caminos trolls antiguos. ¡Siempre estoy lista! No, esperen. ¿Cómo así? Aguanten, aguanten, aguanten. Deme un momento. ¿Se van a ir los pulperas de aquí? Los importantes. Esto no me lo esperaba, hermanos míos. ¿Y ustedes para dónde iban? Porque ya terminamos todo esto de aquí. ¡Terminamos, Boldun! Y señores, hemos terminado esta zona. Ahora, lo que nos falta hacer es los dos pergaminos. Pero antes miremos qué pasa aquí. ¿De verdad se van? Yo no lo puedo creer. ¿Pero por dónde se van? No creo que se... ¡Ay, un chiquitico! Un niño rescatado. Uno de los rescatados. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Son los esclavos rescatados. Los que le dimos las armas para que hicieran una revolución. Que no fueron tan fuertes. Pero... Sí, sirvieron. Bueno. Adiós, Kiro. Mira. Rescatados. Que les vaya muy bien hacia donde se dirijan. No sé hacia dónde van. Pero espero volverlos a ver. Amigos míos. Así terminamos esta aventura. Colbulperas. Y solo nos quedan los pergaminos de los... Tortolianos. Tortolanos. Tortoya. No sé cómo se les dice. Y no, Erigüey. Error mío. No sé. Ahora vamos por los últimos cofres. Es decir, el último cofre. Y yo creo que con ese ya conseguimos todo. Ah, no, esperen. Oh, oh, oh. Esperen, esperen. Yo sé que esto hace que el video se sema largo. Pero... No se han desaparecido. Y vamos a descubrir una zona que yo no conocía. Posiblemente esto sea un adelanto para futuras misiones. Cada dos de Vol'jin. Esto lo hemos escuchado antes. Y estoy seguro que ellos van a llegar aquí. Si ellos tienen algún diálogo. Va a alterar la pena esta espera. No más con un texto. Y este va a ser como el punto de encuentro. Miren, acá hay... Un sigilo de Vol'jin. ¿Qué es el sigilo de Vol'jin? ¿Necesitas algo? Esperen, esperen. Por eso hay que mejor seguir las cosas. Porque es raro y que no desaparecieran. Ah... Ahora sí desaparecieron. ¿Se puso un sigilo? O eso quiero pensar. En este punto... No sé, pero... Aquí hay algo distinto. Y algo me dice... Que si seguimos por aquí... Vamos a llegar a un punto... No descubierto y muy interesante para un futuro. Para un futuro. Hola, colega. Paso, venda... ¿Varilla? Exiliados, Andalari. ¿Aún hay exiliados? Y no. Siendo. Ah, no. No hay nada interesante. No hay nada interesante. ¿Pero cómo es esto? ¿Por qué? ¿Cómo así que la alianza está aquí? Maldita sea. No puede ser. 120. Explora Boldun. Terminamos con esto. Ahora vamos a buscar lo que les decía a los pergámenos. No, pero mentiras. Antes miré una cosa. Yo quiero morir. Pero no quiero morir. Quiero mirar un poquito. Quiero mirar un poquito. Yo sé que esto lo vamos a ver con la alianza. Quiero mirar un poquito más. ¿Qué hay por ahí? ¡Ay, caballos! Una mula. Gorgon. Mulas. Quiero ver esto con la forma de la alianza. A ver qué onda. ¿Qué pasa? Ah. Y ahora sí, en serio. Vamos a buscar los pergámenos. Uy, no sé si recuerdan este lugar. Condición de misiones con unos pulperas. Que nos tocaba utilizar unosótems contra estos guardianes. Y vamos a ver si este me lo da. ¡Ay, no! No me ataques. Espera. Ahí me dio dos. Entonces voy a alejarme de este lugar. Y estoy seguro que en alguna de esas dos va a ser. Tiene que ser. Es que tiene que ser. Voy a acercarme a los pulperas. ¡Ay, Dios! Es que hay demasiados enemigos. Voy a acercarme a los pulperas. A ver si lo recuerdan más fácilmente. Aunque yo creo que sí. Aquí están. Bueno, más bien la caravana. Voy a acercar de nombres. ¿Has venido a comerciar? No, Kenzo. Hola. Dacha. ¿Qué le has traído? Omi. Sé veloz. Sé sagaz. ¿Ah, otro? ¿Cómo? Cusa. De mascotas. Ah, ya. Entonces ahora abramos este. No me dio nada. 12. Ahora por fin completamos esto. Tenemos que ir a su lazar. Vamos a encontrarlos allí y ver qué onda. Qué es lo que pasa. Que si nos dicen algo diferente o pues algo normal, ¿no? Estamos en Dazara Lord. Al lado de la ruta de vuelo. Ya sabrán dónde es. Pero el tema es el siguiente. Ustedes verán ese mapa súper saturado. Y sí, eso está como muy saturado, ¿verdad? De misiones. Entonces, antes de que se haga de noche, porque siempre me coge la noche, es que vamos a tirarnos de por aquí para caer como, no sé, en el camino por lo menos. ¿Será que alcanza el camino? No importa. Debo acercarnos a este punto. No queda muy lejos, ¿no? En el caso de... ¿Bajas? ¿Cómo? Ah, no me quito saludos. Es por eso. Pero igualmente me cuenta, ¿no sabía? Saludos. Ese logro no es nada sorprendente. Ese todo el mundo lo tiene y... Ahí siempre es por descuidos o porque alguien le dice, búntate aquí. Por ejemplo, el lugar donde yo lo hacía, no tenía nada que ver con lo que estamos haciendo, era encima del trueno. Allá donde escogemos, ¿qué es esto? Que yo no he conocido todo esto. Sigamos. El lugar donde lo conseguí es encima del trueno, hay una parte donde está el ascensor y el ascensor este del costado izquierdo del mapa, si no estoy mal. No se tiraba, o sea, un ascensor no es puro ascensor, sino como antes de tener la rampa de ascensor, a mano izquierda, uno se tira por ahí y ahí ya lo consigue. Hay muchas partes, obviamente, muchísimas. Hay otra en un grimar, así, etcétera, ¿no? Pero pues allí es donde yo voy. O ahí va. Iba. Iba porque claramente con este no fui. Bueno, ¿aquí qué? ¿Caminos dónde quedan? Estoy más perdido que la mal chavo. Además de que aquí no hay caminos en sí. Bueno, vamos a darnos un poco de spoiler porque... No mentira, voy a intentarlo mirar mucho. Voy a intentar... Tal group. Voy a intentarlo mirar tanto para no saber tanto de lugares. Ay, no voy a ir a una misión por allí y no quiero verla. Qué pedazo de vuelta toca dar. Entonces, a partir de este momento, cosa que nunca hemos hecho. Uy, qué hermoso. No mentiras. Es que no va a ser la siguiente zona que vamos a hacer. Va a ser las mil, pero... Ay, ¿qué importa? Miremos esto. Ya el video se hizo largo. ¿Ya qué importa? Un video de exploración. Ya me gusta por los caminos. Porque es mi costumbre y ya. Esto solo lo estamos haciendo porque... Pues dije... Vamos a hacer esto. Porque... Me puse a prometerlo hace mucho tiempo. Bueno, toca. ¿Aliado? Uy, no me asustes, hermano. Pienso que son enemigos. Ah, ya me spoileé. Ya sé que son aliados. Aunque eso no importa. Igualmente tienen que haber de estos... Por muchas partes. Esos andan. Uy, ¿qué es esto? Les voy a decir que me recuerda a esto. Esto para mí... Es Vegators Espina. Esta parte que va a pasar... Es Vegators Espina remasterizado. Eh, ya no. Por el ambiente. Pero antes de entrar aquí. Esto me recordó. O sea, me pasó un recuerdo súper rápido. De Vegators Espina. Muy rápido. Bueno, ¿por dónde? No estoy cansado de seguir caminos. Yo sé, soy el único tonto que sigue los caminos. Pero es que hay que disfrutar las cosas como son. Otra cosa. A todo el mundo le gusta volar. Y todo esto. A mí es de los pocos. En los que intento evitar volar. ¿Por qué? Porque uno se pierde de muchos detalles. Que tiene el juego. De muchos lugares. Cuevas. Etcétera. Eh... Cosas que estén. Por ejemplo. Hasta partes que... Por ejemplo. Una caravana. Tiene precisamente algo raro. Y eso es una escala así que súper escondida. O sea. Que ni quiera misiones. Es súper raro. Bueno, aquí toca descubrirlo. Sí, o sí. Oh, oh, oh. ¿Qué es esto, hermano? ¿Tú quién eres? ¿Cuáles son tus horarios de héroe? Y los gastos de entierro, estimados. Los pergaminos de Mare Magnum. ¿Cómo se consiguen? Pues... Bueno. Uno va abriendo cofres. Y en algún momento le tienen que dar. No sé si es la única misión. O además es tipo de misiones. O esto va como por fases. No sé. Solo lo quiero completar. Ya. Esto es una continuación de un video. Uh, súper viejo. Y todo este tiempo. Abriendo cofres. ¡Vaya! Eso que tienes es un juego completo de pergaminación de en ruinas. Con un tubo de pergaminos de primera generación. Hace décadas que no veo uno de estos. Ten. Tengo un sombrero bonito. Que le cambié hace varios años a un tipo alto. Dijo que era del norte. ¡Oh! ¡Chachán! Ya te he contado las historias del papá de la mamá de mi papá. Me contó sobre los días de la pergaminación. Todo comenzó con este canalla de... Oye. ¿A dónde vas? Dice. Caperuza. Braycool. Canjeada. Ay, 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 ay. Nunca subestimes el valor o el poder de algo que tiene. Más de dos siglos. Vamos a ver la caperuza. Pero antes de eso vamos a ver esto. ¡Oh! Cinco de por el objeto. Bien. Y ahora pongámonos esto. ¿De quién era ese sombrero? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé. No me parece muy especial, pero... No sé. No sé. No sé quién es. Pero no sé. Tengo la duda. Tengo esa duda que tiene que ser resueltada. Bueno, obviamente vamos a escuadar todos estos poderes. Pero eso ustedes no lo van a ver. Ay, ay, ay. Mentira. Esperen. Yo creo que acabo de ver una cosa que... Ah, no, ya. Que se me abrió la primera. Y la segunda. Voy a poner la misma que la otra. Posiblemente las cambies. Las cambio o etc. No sé. No sé ni qué va a hacer. Espero que me haya gustado este último video de... Qué raro, ¿no? Estamos en Zuldazar, pero... Era de Goldun. Igualmente, nosotros cuando fuimos a Goldun empezamos en Zuldazar. Así que... No tiene... Ni tan raro, ¿no? Y no sé nada más por hoy. Me despido. Lo siento por ser vivo mal largo. Este último pedazo es extra. Si alguien lo quiso ver, pues... Bienvenido. Muchas gracias. Era una cosa pendiente. Y no sé nada más por ahí. Me despido. Bye, bye. Siguiente zona. Nazmil. Pero antes... Miran algo distinto. Llegamos. ¡Gracias!